Música Hola amigos de Youtube Se que ya Hace varias semanas Les debía video y no los había podido subir Y no es porque Yo no había querido, es porque no tenía tiempo Como yo les conté, estoy estudiando Y ya por fin Terminé de estudiar Pero hoy, subí un video Por fin, ya hace como 3 semanas Bueno, el video que acabo de subir Y que van a ver como es Es de una sopa muy rica Un caldito muy rico que se prepara Acá en Ecuador A muchas personas les gusta Y si es de este grado tú puedes hacerla Y les quiero agradecer También a todos los nuevos Que se han suscrito Y quiero decirles que Los quiero mucho, gracias por Por apoyarme en esto, por suscribirse Por comentar, son lindos comentarios Que he visto Yo les respondo a todos Los que puedan No muchas veces estoy activa Viendo los mensajes Porque últimamente He tenido un problema familiar Entonces no he podido responder Pero he respondido En el tiempo adecuado Para que ustedes vean Mi comentario ahí Y a los que me han pedido Que haga Algunas cosas Les digo que ya Pronto voy a estar cumpliendo Lo que me han pedido Para hacerlo Si, y les quiero Dar muchos besos Muchos abrazos Espero que hagan lo que les voy a subir ahorita Lo que van a ver Y gracias por suscribirse Denle like No se olviden Comenten Díganme lo que quieran Los quiero mucho Bye Bien amigos de YouTube Ya Estoy loca A ver Vamos a comenzar con los ingredientes Ustedes ya saben mi forma de trabajar Ya conocen como es Que yo les hago Con que es que les grabo Y por eso esto Pero bueno Vamos a la cosa La sopita como vieron De que era Perfecto Este es nuestra estrella Hueso blanco Miren Hueso blanco como yo Así como que mi hermano gemelo Esto Hueso blanco Cuanto hay aquí La verdad Que por peso Que por libra Que por esas cosas Yo no sé Yo compro siempre por Un ejemplo Deme dos dólares de hueso O deme tres dólares de hueso Nunca pregunto Cuanto es eso Ya cuanto pesa es Pero ustedes Donde puedan adquirirlo O sea en un supermercado En una tienda En una carnicería Lo que sea Comprenlo Así como ustedes Puedan verlo Como Pero pidan hueso blanco Que para este caldo Es hueso blanco Un pimiento Dos cebollas Uno para el caldo Y la otra Para la salsa Opcional Cubito de carne Opción Un tomate Un tomate Para el caldo Opción Si lo quieren poner Lo ponen Dos limones Para la salsa Verde Esto sí Yo hago con dos Si es para bastantes personas Con tres Si es para más Con cuatro Porque este es para La masa del verde Ajo Que como ustedes saben Yo ya lo tengo aquí Preparado Licuado Si Y margarina O mantequilla Yo casi ya no tengo Pero bueno Me alegra volver a grabar Les no saben Lo que se siente Se siente Muy Bien Vamos a poner En una olla Grande Vean Grande ¿Por qué grande? Porque esto Tiene que hervir Un buen rato Si Como se va a ir secando El agua Pues para seguirle poniendo Seguirle poniendo Ya Vamos a ponerle En una olla Agua Y lo ponemos a hervir A ver Mientras hierve Nuestra agüita Que ya tiene un ratito puesta Vamos a echarle aquí Que ya está caliente Vamos a ponerle El pimiento Que como ven Ya le saqué Ya le saqué Se me fue Las pepitas Y la cabecita Recuerden que las pepitas Es amarga Ya le saqué a esto A la cebolla A su rabito Su colita Y su cabecita Bueno el tomate Está normal Entero Ya Vamos a ponerlos a hervir Junto con el agua Ok Lo vamos a poner a hervir ahí Y le ponemos Una cucharada de ajo Una cucharada de ajo Ahora que si ustedes No tienen El ajo Ya así como yo Lo tengo licuado A ver Si ustedes no tienen El ajo así como yo Ya lo tengo licuado Pónganle en pepitas Una cabecita Que vienen como 5 pepas O 5 pepas sueltas A hervir ahí O machaquenla En su tabla de machacar Bien picadita Bien machacadita Y se la ponen ahí Ya eso también Como 5 o 6 Ya si a ustedes no les gusta Mucho el sabor del ajo Pues 3 Y si si les agrada 5 o 6 Ok Mientras eso hierve Y esperemos un momento Para seguir con el procedimiento Eso hierve Picamos nuestro verde Más o menos Al gruesor del dedo Si Al gruesor del dedo Lo picamos Ya ha pasado Un buen momento Y ahora Yo les digo Si ustedes ven Que sus huesos están grandes Miren Este es solo hueso No tienen nada 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 Pero hay unos que tienen Carnecita Otros que tienen Este Grasita Si Si sus huesos están grandes Y pueden Pueden reducirlo Pues reduzcanlo Si no Así mismo Nomás lo ponemos Que ya Que como ven Esto ya está Hirviendo Pues en este punto Vamos Poniendo Nuestros huesos Junto Au Metí mucho la mano Junto con 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 lo que está hirviendo A ver Si Ponemos esto Hirviendo Cuando ya esté hirviendo Esto Es el Es el Ya Cuando ya esté hirviendo Realmente esto Haciendo burbujas Es el momento Preciso Para el verde Esto se va a demorar Más o menos 45 a una hora En hervir Porque es hueso Recuerden que tiene que hervir bien Verdad Dejemos lo que hierva Hay un momento Ya está esto aquí Hirviendo Entonces es el momento De poner nuestros verdes Vamos a poner los verdes Aquí mismo En esto Ah Me faltó algo Ok A hervir aquí mismo Lo que me faltó Era yuca Yuca A mis hermanos Y a mi hijo Acá no le gusta mucho La yuca A mi hijo Más que todo Entonces somos como dos personas Que comemos yuca Y por eso no le puse Pero no se olviden Le ponen yuca A hervir aquí mismo En este momento Junto con el verde Los ponemos aquí Hierva esto Y en este instante Si ustedes desean Ponen Medio cubito De la carne Del caldo de carne De caldo de polvo en carne Ya Recuerden que los verdes Se los pone a hervir ahí ¿Por qué? Porque necesitamos Que la masita Obtenga ese sabor Del caldito Miren Esta grasa Es la grasa natural Del hueso No se la ha puesto aceite Ni nada Recién le tiramos El caldo en pollo Pero si ven Esa grasita Que se ve ahí Eso es la grasita Del pollo Perdón De la carne Del hueso ¿Ok? No van a pensar Que le he echado algo más No Entonces esperemos Que el hueso El verde Y todo esto Se cocine perfectamente Bien El tomate Hay que estar viendo Lo que no se deshaga Porque se deshace Al igual que el pimiento No se olviden Si desean ponerle yuca Le ponen La yuca también Es exquisita aquí Pero yo no tengo Yuca ahorita Y por eso no le pongo Ladrones Los verdes Y los ponemos En un bol Y Y Comenzamos a Ahí si ven A aplastarlos Lo más que puedan Así caliente Pónganle Una cucharadita De la margarina O de la mantequilla Vean Déjenme limpiar Los que el vapor Los ha tapado Ahí que se derrita Mucho 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 Ahí Sí Entonces vamos a A irlo aplastando Aplastando Hasta hacer una Maza Tienen que dejarlos Cocinar bien Para que estén Súper aguaditos A la hora de aplastar Miren Que se deshaga Ok Vamos a Aplastarlo muy bien Como ven Ya está Majadita Le ponen sal Le ponen sal Y la mantequilla Y esta es la masita Que vamos a dejar Para el caldo Ok Si quieren seguirla Majando Le pueden majar Y le ponen un poquito Del caldito De la sopa Que les va a saber Muy bien Que tenemos hecho Nuestra masita De verde majada Vamos a proseguir Por hacer una salsa De cebolla Con limón Solo cebolla Y limón Ok Vamos a proceder Con el corte Y la picada De esta cebolla Muy bien Aquí está Nuestra salsita De cebolla Esto va a ser La coronita Del caldito Esto va junto Con el caldito Yo les voy a presentar Como queda Yo hice poco Porque recuerden Que esto solamente Es para tres personas Y es hasta Para mi es mucho Ok Miren Así va nuestro caldito Ya Este caldito Ya está Si Ya tiene Más de una hora Hirviendo Miren Si ven Como ya se ha cocinado Esto tienen que dejarlo Bien cocinado Ya Ah Pruebenle la sal Y si le faltan sal Le ponen Al mío le va a faltar sal Porque no le he puesto todavía Ok Le pongo media cucharadita De sal Y Lo movemos De sal supprimina Hirviendo Y